Somos dos polos opuestos en esto del amor No me entiendes, no te entiendo, dime que hacemos los dos Lo que digo no te gusta y si me callo pues te enfadas Dime que es lo que te pasa, que de mi no quieres nada ¿Dónde, dónde está el amor que tanto nos jurábamos? Que con solo mirarnos el cielo tocábamos Porque se está acabando y nos hacemos daño ¿Qué pasó con los besos que llorando nos dábamos? Me he visto de mil maneras para llamar tu atención Si digo blanco, dices negro, ¿qué más quieres que haga yo? Si te vi mi vida entera y mi amor sin condición Como mínimo merezco una simple explicación ¿Dónde, dónde está el amor que tanto nos jurábamos? Que con solo mirarnos el cielo tocábamos Porque se está acabando y nos hacemos daño ¿Qué pasó con los besos que llorando nos dábamos? ¿Qué pasó con los besos que llorando nos dábamos? ¿Dónde, dónde está el amor que tanto nos jurábamos? Que con solo mirarnos el cielo tocábamos Porque se está acabando y nos hacemos daño ¿Qué pasó con los besos que llorando nos dábamos?